El mordaz trino de Gustavo Olívar contra Samuel Moreno tras su muerte, así titula el periodista Dayan Herrera para el portal de la FM.co. En las redes sociales varios líderes políticos lamentaron su muerte y enviaron condolencias a la familia del exalcalde. Este 10 de febrero se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, a sus 63 años tras sufrir un infarto y permanecer en la unidad de cuidados intensivos en el hospital militar. El mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, quien estaba a cargo de Moreno, confirmó su deceso. Sin embargo, poco antes el hospital militar había revelado un parte médico en el que advertían el grave estado de salud del ex político. En redes sociales varios líderes políticos lamentaron su muerte y enviaron condolencias a la familia del exalcalde, pero hubo un trino en especial que llamó la atención de los internautas debido al fuerte mensaje. El ex senador Gustavo Olívar escribió en sus redes sociales, la de Samuel Moreno es la vía más desperdiciada que conocí, tenía todos los privilegios, no le faltaba nada, era hasta presidencial, la ambición lo llevó al desprestigio, a la cárcel y a la tuya. De una manera, añadió que, de los pocos corruptos que pagó con nena en Colombia, le sirva de ejemplo y escarnio a las nuevas generaciones. Recordemos quién era Samuel Moreno. El ex político se graduó de Economía y Derecho de la Universidad de Rosario de 1978 a 1983 y tenía un posgrado de Derecho del Pacto Andino. Su carrera comenzó en 1982 como Coordinador Nacional de la Juventud de la Alianza Nacional Popular, la ANAPU, el partido que había fundado a su abuelo Gustavo Rojas Pinilla en 1989. Posteriormente fue senador de 1991 al 2006 con la ANAPU y luego militó con el partido Polo Democrático Alternativa. Para el año 2008 fue electo como alcalde de Bogotá y una década más tarde, condenado por el carrusel de la contratación, como se le conoció a los hechos de corrupción que rodearon el contrato para la construcción de la Fase 3 de Transmilenio en la Salle 26. Las actuaciones, en beneficio de los contratistas, el exmandatario y su hermano, Iván Moreno Rojas, recibieron dádivas por 300.000 millones de pesos. Poco después, Moreno fue condenado por contratación indebida en el sistema de almorzar de Bogotá y corrupción en contratos de la mayoría de años. Cabe recordar que el exalcalde de Bogotá llevaba más de 10 años privado de la libertad y tiene pendientes otras dos condenas de 25 años y 24 años de prisión, que tendrá que tasar un juez de ejecución de penas. Puente Sistema Integrado Digital.